Hola, este es el segundo video de la lección 9 en donde nos vamos a concentrar en el tema de estructura de movimiento. En realidad más bien nos vamos a concentrar en lo que es estimación del movimiento, puesto que ya con el movimiento conocido vamos a poder reutilizar lo que vimos en el video anterior, o más bien en la lección anterior sobre la reconstrucción estéreo, de visión estéreo. Ok, vamos a repasar para seguir en el contexto en donde estamos en el proceso de reconstrucción 3D. Vamos a ver cómo se estima a partir de la información de imágenes la matriz esencial y a partir de ahí, de esa matriz esencial, cómo recuperamos la información de movimiento de la cámara, ok, y cómo vamos a enlazar esa parte con lo que ya vimos antes en visión estéreo. Finalmente voy a mencionar algo sobre la matriz fundamental, pero el tema es muy amplio y solo vamos a quedarnos en comentar a partir de ahí qué líneas siguen para poder hacer métodos cada vez más robustos. Bien, ya vimos que la reconstrucción 3D es el concepto utilizado para inferir información tridimensional a partir de imágenes bidimensionales, y ya hemos visto la estimación de pose y visión estéreo, y estamos viendo, de hecho en el video anterior vimos algo de geometría bipolar y qué es la matriz esencial, bien, y ahora en este video lo que queremos es cómo uso yo, cómo estimo y cómo uso yo esa matriz esencial. Bien, de nuevo, estructura de movimiento implica que yo capturo imágenes de una cámara que está en movimiento, y a partir de las imágenes yo quiero deducir tanto la posición de puntos en la escena como cuánto se movieron las imágenes. Ok, vimos en el video anterior la geometría, la restricción epipolar, que la restricción epipolar lo que me hace es enlazarme prácticamente cómo tienen que ser las dos imágenes de un punto en el espacio, o qué condición deben cumplir ambas imágenes, y ya vimos que esto ha estado por la restricción epipolar, recuerden que este techo lo que me está denotando es que estos puntos están en coordenadas normalizadas, que coordenadas normalizadas implica a su vez que yo tenga una matriz de proyección dada sólo por R y T, o en otras palabras, el punto normalizado prácticamente es la matriz de calibración inversa multiplicada por el punto de imagen. Ok, esta matriz que está aquí es lo que vamos a denominar la matriz esencial, o lo que estamos denominando matriz esencial. Ok, el sistema de cámara normalizado lo podemos ver como que es un sistema que tiene distancia focal 1, entonces podemos asumir aquí en esta misma figura que si nosotros hacemos esto igual a 1 y esto también igual a 1, entonces ya estamos con un sistema normalizado y todos los puntos que vemos aquí como X2 van a ser equivalentes al X2 techo. Bien, cuando eso ocurra simplemente lo que sabemos es que X1 ha estado de esta forma. A partir de ahora lo que necesitamos es, ok, quiero saber que es mi matriz esencial cuando yo tengo un conjunto de correspondencias, o sea, de algún modo, visto con técnicas anteriores como cuando vimos alineación de imágenes, yo tengo puntos en esta imagen, digamos el punto 1, el punto 2, el punto 3, y yo quiero saber que esos mismos puntos, o el punto en el espacio, X1, X2 y X3, en el espacio, esta imagen corresponde a esta misma, esta imagen corresponde a esta misma y esta también. Ok, o sea que este es 1, 2 y 3. Yo voy a asumir que yo tengo esas correspondencias y lo voy a representar de esta forma, que tengo estos pares ordenados de los puntos en la cámara 1 o en la imagen 1 y los puntos en la imagen 2, ok. Y el Y aquí en superíndice me va a representar cuál muestra es, ok. Por ejemplo, Y aquí en este caso sería 1, sería 2 y sería 3. Bien, con la restricción epipolar lo que yo sé es que si esos puntos fueron correctamente, o estas correspondencias fueron correctamente determinadas entonces tiene que cumplirse la restricción epipolar. Es decir, que la matriz esencial por X1 el resultado de eso, producto punto con X2, tiene que darme 0. Ok. En principio, todo el problema de encontrar las correspondencias es siempre el más difícil. Pero bueno, vamos a asumir que tenemos esas correspondencias. Ya los métodos utilizados en la práctica todo está acoplado. Es decir, yo utilizo en la estimación de E la restricción epipolar, pero ya una vez con E puedo determinar si las correspondencias que usé son buenas correspondencias o no y las elimino. Ok. Ahí se vuelve a utilizar RANSAC tal y como lo vimos en la estimación de matrices de alineación solo que ahora ya con la matriz esencial. Bien, veamos aquí cómo podemos plantear algún sistema de ecuaciones que me permita estimar E. Ok. Entonces, tenemos la matriz E que es 3x3 y tiene estos elementos que están por acá. Tenemos al punto 1 normalizado y al punto de la cámara 2 normalizado. Ok. De nuevo, cuando hacemos este producto o matriz vector que está acá, esto nos va a dar un vector en el que hacemos es X1 por toda la columna 1, X, el Y, perdón, Y1 por toda la columna 2 y después me queda la columna 3. Que esto lo podemos ver más o menos por aquí. Vean que X1 está multiplicando aquí a estos 3 elementos, Y1 a estos 3 y bueno, y aquí tengo este vector. Y el resultado, que bueno, ahí estaría todavía como vector. Al hacer el producto vector matriz, lo que voy a hacer ahora es combinar linealmente las filas. Bueno, ya voy a tener un vector, sería simplemente multiplicar a X2 por la primera componente, Y2 por la segunda y la tercera queda igual. Entonces, por eso aquí tengo a X2 tanto acá como acá y acá, a Y2 acá, acá y acá y el 1 que me multiplica el resto. Ok. Entonces, prácticamente un par de correspondencias, o sea, el mismo punto espacial visto en las dos imágenes, me está engendrando esta ecuación. Ok. Y esta ecuación yo la puedo expresar de forma matricial. Ok. Entonces, aquí tengo prácticamente, observemos, voy a devolverme, tengo que estos dos términos me multiplican a E1, 1, estos dos a E1, 2, etcétera, etcétera. De tal modo que yo puedo expresar esto de forma matricial, poniendo aquí los nueve términos de E, y simplemente por qué término se multiplica. aquí esto está producido por la correspondencia 1, esta va a estar producida por la correspondencia 2, o sea, un segundo punto, etcétera, etcétera. Bien, entonces ya tengo un sistema que en forma matricial sería A por E igual a cero. Si ustedes recuerdan, cuando vimos descomposición en valores singulares, si tengo este sistema lineal, una solución obvia es que E sea cero, o sea, que tengo una matriz esencial de todos ceros, pero por supuesto que eso no es una solución que me interese. De tal modo que lo que yo ando buscando es el espacio nulo, es decir, el vector o vectores, o el espacio, el subespacio, que hace que siempre esta solución se cumpla. Resulta que la matriz E tiene rango 2. Ok, a pesar de ser una matriz de 3 por 3, tiene rango 2. Lo que quiere decir que yo no tengo en realidad nueve incógnitas, sino solo ocho. Ok, lo que quiere decir que con ocho correspondencias es más que suficiente para encontrar quién es E. Si ustedes recuerdan, cuando uno hace la descomposición en valores singulares, entonces yo voy a tomar A y le hago la descomposición en valores singulares, ¿Quién es el espacio nulo? Habíamos visto que el espacio nulo va a estar dado por los vectores de V que están asociados a valores singulares iguales a cero. Ok. Bueno, las herramientas numéricas que calculan la descomposición de valores singulares usualmente nos van a dar los vectores ordenados de modo que los valores singulares estén en orden decreciente. O sea, D, por ejemplo, aquí debería ser uno, uno, cero y el resto son ceros. Entonces, la columna de V asociada al valor singular cero, ese es el espacio nulo. Lo que quiere decir que la columna más a la derecha de V es ese espacio nulo y por lo tanto eso es E. Y ya entonces, con eso tendríamos, si encontramos quién es E, que es la forma vectorial de E, mayúscula, entonces ya tenemos quién es la matriz esencial. El único problema que existe es que este método es numéricamente muy inestable. O sea, nos produce, nos va a producir una solución, pero usualmente es una solución excesivamente ruidosa y no coincide exactamente con la información de las imágenes. A mediados de los 90, precisamente esta inestabilidad empezó a, digamos, a buscarse métodos alternativos a lo que se llama el método de los 8 puntos, o el algoritmo de los 8 puntos, que es simplemente esto, usar las 8 correspondencias para encontrar quién es E. Pero como es numéricamente inestable, entonces la gente empezó a buscar alternativas y algoritmos muy extraños para hacerlo. Hasta que en el 97 se publicó este artículo de Hartley. Perdón, que este artículo lo que dice es que en realidad el método puede ser numéricamente muy estable si uno toma ciertas precauciones. Y esas son las precauciones que vamos a ver ahora. Entonces, el método que acabamos de describir se va a seguir usando. Excepto que vamos a hacer un acondicionamiento previo de los datos y vamos a hacer un acondicionamiento posterior a los datos. O sea, vamos a tomar las mismas correspondencias, les vamos a aplicar algo, una transformación, y con esas nuevas correspondencias, digamos, transformadas, vamos a estimar un E. luego a partir de ese E vamos a, por decirlo así, destransformarlo, o sea, vamos a aplicar la transformación inversa para llegar a los puntos originales y vamos a asegurarnos que el rango de E sea 2, que por el ruido puede ser que eso no resulte así. Entonces, la primera transformación es muy simple, en realidad lo que vamos a hacer es trasladar todos los datos en un vector tal que haga que los datos resultantes tengan media cero, o sea, le vamos a quitar el valor promedio. En otras palabras, si tengo estos datos y su valor promedio está aquí, entonces lo que vamos a hacer es, si este es mi sistema coordenado, vamos a trasladar esto para acá y esos son los puntos que vamos a usar. Vamos a escalarlos también de modo que la suma de sus varianzas nos dé 2, ¿ok? En otras palabras, aquí puedo pasar 1 entre n y 1 entre n y eso ya sería la varianza, si me queda 2, pero es lo mismo que hacer esta otra representación que tenemos acá. ¿ok? Bueno, este vector obviamente va a ser la media de los vectores y yo quiero que la media de los vectores transformados sea cero y el factor de escala, bueno, ahí hay distintos tipos de algoritmos para calcularlos. Bien, entonces, vamos a tomar los datos de entrada, bueno, algo importante, vean que esta es una traslación y un escalado. Esto yo lo puedo representar también como SXJ menos SMU, ¿ok? Y esto, entonces, yo lo puedo representar de forma matricial como SS y aquí tengo A menos SMUX, digamos, y menos SMUY, y tengo 1, 0, 0, 0, 0, etcétera. Y entonces, bueno, esa es la matriz de transformación lo que quiero decir es, estos pasos de traslación y escalado los puedo representar de forma matricial muy simple, entonces, llamémosle a esa transformación T, ¿ok? Yo tengo dos imágenes a partir de las cuales quiero estimar mi matriz esencial. Yo voy a transformar los datos de ambas imágenes, o sea, les voy a quitar o voy a forzar una media 0 en ambas imágenes y voy a forzar exactamente la misma varianza en ambas imágenes, ¿ok? Entonces, tengo los datos transformados, pero tengo T, o sea, yo sé cómo transformé, cómo quité la media y cómo normalicé la varianza en ambas imágenes, ¿ok? Entonces, vamos a ver, tenemos nuestra restricción epipolar con la matriz esencial, ah, bueno, aquí algo que olvidé, vamos a ver, tenemos los datos, transformamos ambas imágenes y con ambas imágenes vamos a estimar la matriz esencial, que vamos a llamar E tilde por el simple hecho de que estoy estimando esa matriz esencial, pero con los datos transformados, ok, entonces, tomemos la restricción epipolar con los datos transformados y simplemente aquí reemplacemos que estos datos dos transformados son la transformación por X2 transpuesta y X1 es la transformación 1 por X, los puntos X1 transpuesta en productos es producto de las transpuestas y por lo tanto, aquí me está quedando que prácticamente este T2 transpuesta por E por T1 es exactamente la matriz E, o sea, es la matriz esencial que yo busco porque es la que me pone la restricción epipolar sobre los puntos normalizados, entonces vean que puedo estimar esa matriz que es un método ya sinnuméricamente estable cuando lo uso con los datos transformados y con las dos transformaciones que son muy fáciles de estimar ya puedo recuperar entonces la matriz esencial original ok por otro lado el otro problema que tenemos es que el rango a veces no es 2 nos sale de rango 3 lo que no debería ser entonces la forma que propone Hartley para arreglar ese problemilla numérico es que bueno tomemos E que acabamos de estimar como les dije y saquemos la descomposición en valores singulares D debería ser esta matriz pero por ruido se nos no sé nos puede dar como 1.1 y aquí quizá 0.9 y aquí nos puede dar 0.001 que eso implicaría que no es de rango 0 pero entonces lo que vamos a hacer es forcemos esa matriz diagonal a como debe ser y reconstruyamos E sustituyendo el D por el que debería ser cuando hacemos eso ya la matriz esencial es bastante robusta entonces ya ese es el método utilizado hoy en día por prácticamente todo el mundo para estimar E ok ya tengo E que sabemos que E era este digamos matriz equivalente a producto cruz por R2 pero como puedo yo a partir de E recuperar quien es T2 y quien es R2 la parte triste de la historia es que no podemos recuperar T2 completamente se pierde en todo el proceso un factor de escala entonces lo que podemos recuperar es prácticamente la dirección de T2 pero no a T2 en sí y esto es un bueno un problemilla que no es tan grave porque lo que no vamos a poder reconstruir digamos la información que no vamos a tener es que no sabemos si las dos imágenes que se capturaron de un objeto están digamos las dos cámaras están más cerca entre sí y el objeto estuvo más cerca de las dos imágenes o si esas dos imágenes o dos cámaras están más alejadas entre sí y el objeto está un poco más lejos de las cámaras o sea esa información no tenemos cómo recuperarla entonces tenemos todo pero como a un nivel de escala yo no sé si lo que estoy viendo es metro simplemente lo que puedo hacer es como la reconstrucción relativa de los puntos digamos en unidades de longitud que yo no puedo darle nombre a esa unidad de longitud entonces si quisiéramos recuperar ese ese factor de escala ya necesitamos tener un conocimiento adicional y poder decir en esta imagen yo sé que de tal punto de tal punto al otro hay tal distancia y ya con eso entonces ya puedo yo estimar quién es exactamente T ok de hecho a veces se hace tener ahí alguna referencia si están en un robot móvil pues que la imagen que bueno no es que no nos sirven los puntos que están exactamente la misma referencia de la cámara porque no están en la escena constante pero a veces se puede colocar en la escena alguna información que uno pueda inferir más o menos quién es la escala de T en fin el punto es que otra vez tomamos E y le hacemos su descomposición en valores singulares ya vimos que T bueno si no era forzamos a que D fuera 1 1 0 en diagonal y bueno U tiene sus columnas y V tiene sus filas ok bien resulta que U3 o sea la columna la tercera columna asociada al valor singular eso me va a dar la dirección de T2 el problema es que yo no sé porque de hecho el método no puede determinarlo si T2 es U3 o menos U3 es también asociado con el factor de escala el factor de escala puede ser negativo ok bueno desde la perspectiva de esta herramienta de descomposición de valores singulares el factor de escala puede ser cualquiera no tiene sentido físico que sea cualquiera pero bueno la herramienta matemática no puede saber eso entonces T2 puede ser U3 o menos U3 y la rotación en realidad se recupera fácil utilizando esta matriz W que va a ser igual a 010 menos 100 o 00 menos 1 que eso está asociado ahí con los efectos que tiene este producto cruz por acá bien vean que este W es una matriz también antisimétrica o sea W perdón W transpuesta es igual a menos W bien entonces de hecho con esto que estamos diciendo que es una matriz simétrica vean que esto es lo mismo aquí que menos W o sea que ponerle un menos a toda la R2 de tal modo que también yo tengo aquí la incertidumbre yo no sé si R2 es usando W o usando menos W de hecho aquí perdón esto no es cierto esta matriz no es antisimétrica en todo caso bueno el punto es que esta que R2 va a estar dado también por dos posibilidades ya sea UWVT o UWT VT entonces en principio yo no sé exactamente quién es E tengo cuatro posibilidades E puede ser usando digamos usando U3 y UWV puede ser usando menos U3 y UWV o puede ser usando U3 UW transpuesta V transpuesta o menos U3 UV transpuesta V transpuesta o sea tengo cuatro posibilidades para E la única forma de estimar cuál de las cuatro es la verídica es haciendo la reconstrucción o sea yo tengo que intentar reconstruir un punto que ya vamos a ver exactamente a qué me refiero con eso y ver si ese punto se encuentra al frente de las dos imágenes algunas de estas cosas lo que van a hacer es que me van a mapear el punto atrás de la cámara no al frente de la cámara entonces bueno lo que me interesa es encontrar puntos que están todos al frente de la cámara en el sistema coordenado de la cámara siempre Z es el eje óptico sí el eje óptico entonces lo que necesito es asegurarme que en las reconstrucciones los Z de las dos reconstrucciones sean positivos bien esto es lo que les acabo de comentar o sea cuando queramos recuperar la traslación en sí necesito tener referencias globales para poder hacerlo ok vean que bueno tengo un T 2 que yo no sé exactamente cuánto fue si tengo un robot móvil por ejemplo yo puedo usar la odometría del robot eso es la estimación por medio de cuántas vueltas han dado las ruedas o ese tipo de cosas para medio estimar cuál ha sido el orden de magnitud de la traslación yo tengo la dirección de esa traslación bien estimada como lo acabamos de ver pero no sé cuánto entonces si estoy en un robot móvil por odometría lo puedo hacer si no estoy con un robot móvil y simplemente tengo las diferentes fotos y no sé cuánto es eso pues necesito alguna referencia para poder estimar exactamente quién es T2 si no lo tengo pues no es tan importante yo voy a tener una reconstrucción tridimensional por decir así con una escala que yo me puedo dar o sea si yo puedo si yo asumo que T2 es una unidad de longitud entonces todo el resto va a estar escalado a la longitud de esa de T2 cuando yo sepa quién fue T2 puedo saber entonces exactamente en metros cuál es el resto de las unidades ok R2 el problema es que no sé exactamente quién es pero asumamos que lo sé o sea asumamos que yo estoy tomando la primera opción de las matrices esenciales para estimar eso perdón sí asumamos que yo vamos a devolverme aquí asumamos que yo estoy tomando que esta es mi mi matriz de rotación ok entonces yo voy a usar esa suposición de que ya tengo este T2 y tengo el primer R2 y si yo ya conozco R y T ya puedo usar todas las técnicas estéreo que vimos antes ok porque ya tengo prácticamente la posición de las dos cámaras ya con las dos posición de las dos cámaras conocidas entonces ya puedo usar las técnicas estéreo que vimos antes entonces hago esa estimación con este R2 si eso me dice que el punto reconstruido está atrás yo sé que esa no era la motriz de rotación correcta bueno y hago las cuatro pruebas y cuando en las dos pruebas la reconstrucción me dé al frente de las cámaras entonces yo sé que esa es la la solución ok bien con Ranzac o cuando vimos Ranzac en alineación lo que habíamos visto es que estadísticamente se sabe que la la reconstrucción más robusta es aquella que usa el menor número posible de correspondencias entonces en esta aventura de hacer la reconstrucción podemos usar exactamente el mismo principio es decir nosotros tenemos digamos mil correspondencias en las imágenes y vamos a usar Ranzac en el sentido de que las mil correspondencias perdón vamos a elegir ocho al azar y vamos a hacer la reconstrucción en la literatura hay muchas muchos sugerencias de cómo definir el error en la reconstrucción y vamos a elegir entonces el set de ocho correspondencias que nos produce el menor error ok esto es bastante utilizado para poder hacer una reconstrucción robusta bien el problema que hemos tenido con matriz esencial es que todos estos cálculos dependen de conocer las matrices de calibración previamente o sea las cámaras tienen que estar previamente calibradas pero que tal si tenemos imágenes y no tenemos idea de cuál es la calibración de esas imágenes en ese caso tenemos que usar la llamada matriz fundamental vamos a ver recuerden que nosotros teníamos la definición de los puntos en escala normalizada como simplemente la matriz de calibración inversa por x y esta es nuestra restricción epipolar ok entonces podemos usar la definición precisamente de lo que es un punto normalizado introdujimos aquí el digamos para el punto 2 tenemos aquí el k2 inversa por x2 transpuesta todo y equivalente para el punto normalizado 1 ok de nuevo el producto de transpuesta de un producto es lo mismo que la transpuesta de los productos y entonces vamos a quedar aquí ya con una relación muy parecida a la restricción epipolar pero que lo que tiene como matriz es esta cosa que vamos a llamar f ok entonces f vean que es una matriz que prácticamente toma la matriz esencial y la multiplica a ambos lados por las inversas de las matrices de calibración los parámetros intrínsecos y bueno y esto es muy parecido o el análisis que podemos hacer con esto es muy parecido al de matrices esenciales pero sin embargo en esta matriz fundamental aquí estamos haciendo unas mezclas inseparables ok entonces a pesar de que relacionamos ya los puntos en la imagen directamente o en el plano de imagen directamente y en principio con eso no necesitamos conocer la calibración de imágenes esa mezcla con las matrices de calibración que ocurre en f ya no nos va a permitir recuperar todos los parámetros de calibración y eso tiene consecuencias graves ok solo como nota el margen observen que la matriz fundamental es exactamente la matriz esencial si usamos cámaras normalizadas porque las matrices de cámaras normalizadas son la identidad y entonces me queda que f es igual a e de hecho en el libro de Hartley se define la matriz esencial de esa forma bien en principio como nosotros tenemos la misma estructura o sea tenemos x2 por f por x1 estas cosas son iguales a 0 es exactamente la misma estructura que teníamos cuando esto no era f sino que era e así es que usamos exactamente la misma historia para plantear exactamente el mismo sistema de ecuaciones de esta forma y buscamos del mismo modo que f está en el espacio nulo y hacemos exactamente todo lo mismo que hicimos con e y ya tenemos quien es f ok usamos igual los acondicionamientos en el que escalamos y trasladamos los puntos en cada imagen para que tengan media 0 y varianza igual en todo caso el detalle es que la reconstrucción cuando la hacemos con la matriz esencial es una reconstrucción euclidiana es decir se mantiene todo paralelo el único problema que tenemos es que no sabemos cuál es la escala de las cosas cuando hacemos la reconstrucción con matriz fundamental hacemos lo que se llama una reconstrucción proyectiva al ser proyectiva no se mantiene el paralelismo es decir líneas paralelas ya no necesariamente serán paralelas en la reconstrucción y eso visualmente bueno de hecho eso es información bastante inútil en la mayoría de los casos de hecho cuando uno trabaja de esta forma lo que puede saber es que cuando hacemos la descomposición en valores singulares de la matriz fundamental aquí esta columna va a ser igual al epípolo 2 esta fila va a ser igual al epípolo 1 o sea en la cámara 1 y la la diagonal tiene que tener dos valores diferentes de 0 pero que no son necesariamente 1 y tenemos aquí un 0 ok de hecho ahí hay dos parámetros que hay que saber hay varias opciones o sea aquí hay demasiados grados de libertad que no podemos estimar muy bien en la literatura van a encontrar muchísimas técnicas de cómo estimar mejor digamos el R y T a partir de la matriz fundamental cuando tenemos cierta información adicional por ejemplo cuando nosotros sabemos que cuatro puntos son coplanares en ambas imágenes entonces yo ya puedo inferir correctamente quién es R y T a partir de F ok la técnica más usual es más bien si estoy de por sí haciendo estructura de movimiento yo no solo tengo dos imágenes el robot móvil por ejemplo que tenga su cámara él puede tener capturas de una escena estática en tres imágenes y con tres imágenes si se pueden rescatar todos los los términos de hecho cualquiera cualquiera de las dos técnicas que usemos ya sea imponer restricciones adicionales a algunos puntos o más bien utilizar información adicional que tenemos de algunos puntos como coplanaridad o como dónde están los puntos de fuga etc o cuando usamos varias imágenes para poder rescatar R y T a partir de F que ese sería el punto que vean que no lo estáis dando aquí porque es un tema bastante extenso cómo rescatamos RT a partir de F eso todos los métodos que puedan encontrar quién es KI a partir de F que de hecho ya necesitamos saber quién es KI para esto todos esos métodos los vamos a llamar de autocalibración bueno y ese es un tema muy extenso que les recomiendo que pueden utilizar como guía digamos al libro de Selisky pero ya para el tratamiento del tema concreto si ya hay que irse a libros más especializados como los libros de Fogueras o los libros de Hartley bien que vimos aquí un repaso rápido de la reconstrucción en 3D cómo estimar la matriz esencial y cómo recuperar el movimiento a partir de la matriz esencial y vimos que en caso de que uno no cuente con la matriz de calibración uno puede recurrir a la matriz fundamental pero bueno no profundizamos bastante en cómo hacer esa parte pues todo que es un tema como para dos lecciones más que es un tema que es lo que no se pido ya que no se pido la matriz como para dos lecciones Gracias.